¡Ey! La lucha sigue, 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 la lucha seguirá Mientras haya injusticia, deshacalla pobreza Mientras haya miseria y desigualdad Habrá la revienta, la rebelión Habrá desobediencia y inconformidad Mientras unos pocos disfruta de todos Y le ponga precio a la humanidad Habrá las razones para nuestra lucha Tenemos razones para luchar Por la justicia La dignidad Por la igualdad La lucha sigue La lucha sigue, sigue, sigue La lucha seguirá 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 La lucha es contra el rico, es contra el capital La lucha es contra el capital, es contra el ignorancia Es contra la cultura, porque alguien que no sabe No es fácil explotar, la lucha es de todos Lo que viene para todos, la lucha no se acaba La lucha seguirá Por la justicia La dignidad Por la igualdad La lucha sigue La lucha seguirá La lucha seguirá